muy buenos días queridos hermanos sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de maría santísima donde nos disponemos a rezar las laudes de este vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario primero vamos a invocar la santa presencia del espíritu de dios padre en el nombre de jesús envía tu espíritu santo a cada uno de nosotros ven espíritu santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor ven espíritu santo dulce huésped del alma divina luz y enriquecenos espíritu santo ven espíritu santo y santificanos ven espíritu santo prepáranos ayúdanos a alabar a dios con nuestros actos con nuestros pensamientos con nuestras palabras con nuestro actuar ven espíritu santo ven a nuestra familia espíritu santo ven a cada uno de nuestros familiares espíritu de dios espíritu santo y visita aquel enfermo que está acostado ven espíritu santo y visita la sala de cuidados intensivo ven espíritu santo ven y llénanos de ti espíritu santo ven espíritu santo y haznos entender haznos comprender espíritu santo que fuimos creados para alabar y bendecidos creados para alabar y bendecir el nombre de dios ven espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu de dios calma nuestra sed sácianos espíritu santo con tu presencia espíritu santo sácianos espíritu de dios señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitación a la alabanza divina con el salmo 94 pueblos del señor rebaño que él guía venid adorémosle aleluya venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos pueblo del señor rebaño que él guía venid adorémosle aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que remodelaron sus manos pueblo del señor rebaño que él guía venid adorémosle aleluya entrad postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía pueblo del señor rebaño que él guía venid adorémosle aleluya aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras pueblo del señor rebaño que él guía venid adorémosle aleluya durante 40 años aquella generación me asqueo y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso pueblo del señor rebaño que él guía venid adorémosle aleluya himno somos el pueblo de la pascua aleluya es nuestra canción cristo nos trae la alegría levantemos el corazón el señor ha vencido al mundo muerto en la cruz por nuestro amor resucitado de la muerte y de la muerte vencedor él ha venido a hacernos libres con libertad de hijos de dios él desata nuestras cadenas alegraos en el señor sin conocerle muchos siguen rutas de desesperación no han escuchado la noticia de jesucristo jesucristo redentor misioneros de la alegría de la esperanza y del amor mensajeros del evangelio somos testigos del señor gloria al padre que nos hizo gloria a dios hijo salvador gloria al espíritu divino tres personas un solo dios amén salmo 117 himno de acción de gracias después de la victoria bendito el que viene en nombre del señor dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de harón eterna es su misericordia digan los fieles del señor eterna es su misericordia en el peligro grité al señor y me escuchó poniéndome a salvo el señor está conmigo no temo que podrá hacerme el hombre el señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejores refugiarse en el señor que fiarse de los hombres mejores refugiarse en el señor que fiarse de los jefes todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor los rechacé me rodeaban cerrando el cerco en el nombre del señor los rechacé me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas en el nombre del señor los rechacé empujaban y empujaban para derribarme pero el señor me ayudó el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación escuchad hay cantos de victoria en las tiendas de los justos la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa la diestra del señor es poderosa no he de morir y viviré para contar las hazañas del señor me castigó me castigó el señor pero no me entregó a la muerte abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al señor esta es la puerta del señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo señor danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del señor os bendecimos desde la casa del señor el señor es dios él nos ilumina ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito el que viene en nombre del señor cántico tomado del libro de daniel capítulo 3 versos del 52 al 57 que la creación entera alabe al señor cantemos un himno al señor nuestro dios aleluya bendito eres señor dios de nuestros padres a ti gloria y alabanza por los siglos bendito tu nombre santo y glorioso a él gloria y alabanza por los siglos bendito eres en el templo de tu santa gloria a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres sobre el trono de tu reino a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres en la bóveda del cielo a ti honor y alabanza por los siglos criaturas todas del señor bendecid al señor ensalzadlo con himnos por los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantemos un himno al señor nuestro dios aleluya alabad al señor por su inmensa grandeza aleluya alabad al señor en su templo alabadlo en su fuerte firmamento alabadlo por sus obras magníficas alabadlo por su inmensa grandeza alabadlo tocando trompetas alabadlo con arpas y cítaras alabadlo con tambores y danzas alabadlo con trompas y flautas alabadlo con platillos sonoros alabadlo con platillos vibrantes todo ser que alienta alabe al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabad al señor por su inmensa grandeza aleluya lectura breve tomado del libro de esequiel capítulo 36 versos del 25 al 27 derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos palabra de dios te alabamos señor responsorio breve te damos gracias o dios invocando tu nombre te damos gracias o dios invocando tu nombre contando tus maravillas invocando tu nombre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo te damos gracias o dios invocando tu nombre cántico evangélico el que no está contra nosotros está a favor nuestro dice el señor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho de este antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libre este temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que no está contra nosotros está a favor nuestro dice el señor demos gracias a nuestro salvador que ha venido al mundo para ser dios con nosotros y digámosle confiadamente cristo rey de la gloria sé nuestra luz y nuestro gozo cristo rey de la gloria sé nuestra luz y nuestro gozo señor jesús sol que nace de lo alto y primicia de la resurrección de la resurrección futura haz que siguiéndote a ti no vivamos nunca en sombra de muerte sino que tengamos siempre la luz de la vida cristo rey de la gloria sé nuestra luz y nuestro gozo que sepamos descubrir señor como todas las criaturas están llenas de tus perfecciones para que así en todas ellas sepamos contemplarte a ti cristo rey de la gloria sé nuestra luz y nuestro gozo no permita señor que hoy nos dejemos vencer por el mal antes danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien cristo rey de la gloria sé nuestra luz y nuestro gozo tú que al ser bautizado en el jordán fuiste ungido con el espíritu santo asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo espíritu de santidad cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo señor te presentamos toda la iglesia al papa francisco y sus intenciones a todos los obispos sacerdotes y diáconos seminaristas te pedimos también señor por nuevas vocaciones cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo señor te seguimos presentando presentando también a todos los gobernantes del mundo entero para que le des sabiduría para guiar a tu pueblo cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo por todas las almas del purgatorio por el descanso eterno del alma de daniel guerrero para que su esposa e hija sean fortalecidas en este momento que están pasando por la pérdida de su esposo y padre te seguimos presentando junto a ellos también a todas las personas que sufren por la pérdida de sus seres queridos ten misericordia llévale consuelo señor dale paz y fortaleza en estos momentos cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo te presentamos a todas las personas que serán operadas para que obres tu santa voluntad en especial te presentamos a angelina para que esa anemia le se le pueda quitar ella pueda operarse cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo por todas las personas que han sido operadas de alguna de algo en su cuerpo para que puedan tener una recuperación buena que te presentó a gustavo gómez a sonia de joaquín y todos los demás hermanos que han sido operados cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo le seguimos presentando a todos los enfermos todos los enfermos que están en cuidados intensivos que tienen cáncer que tienen kobe que tienen alguna u otra otra enfermedad que les aqueje que tengan mucho dolor en su cuerpo que no tengan medicamentos señor para poder aliviar esos dolores que siente ten misericordia de cada uno de ellos y permite señor que sean sanados en tu santa voluntad cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo te seguimos presentando la salud de ángel mejía glenis tapia doña agustina fanny peralta anacleto sánchez y todos los demás personas que han pedido por la salud de algún hermano alguna familia algún amigo compañero de de trabajo de ese te seguimos presentando también al niño al niño diego para que él pueda salir de eso que tiene y todo le salga bien cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo por la conversión de cándido y francisco cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo por toda la familia que han pedido oración por la familia de damaris meran pilar de meran yolanda rosa angie de león rosa iris roselis y betzabe chacon cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo por la salud de ingri meregildo cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo por todas las intenciones que son colocadas en este chat de las laudes y en todos los demás programas que tiene este canal para que en tu infinita misericordia señor tú acojas cada petición y conforme a tu voluntad la concedas cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo por el padre elvin de los santos y su familia para que los fortalezcas los llenes de tu santo espíritu señor y que ellos puedan sentir tu compañía consuélalos señor cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo por la comunidad bajo el manto de maría santísima y la fundación fudecami cristo rey de la gloria se nuestra luz y nuestro gozo por jesús nos llamamos y somos hijos de dios y por ellos nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oh dios que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia para que deseando lo que nos prometes consigamos los bienes del cielo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bien mis hermanos hemos llegado al final de esta oración de la mañana laudes que dios les bendiga les proteja y les guarde en este día recuerden que hoy es domingo día del señor y tienen su cita en la santa eucaristía así que vayan los que puedan ir a disfrutar de ese banquete que el mismo cristo nos prepara a través del sacerdote que dios les bendiga y recuerden que bajo el manto de maría santísima cabemos todos hasta mañana